Vivió el día de ayer en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con distintas convocatorias, marchas masivas también, que se vivieron a lo largo de todo nuestro país. Y claro, la central fue aquí, en la región metropolitana, donde se concretó la mayor cantidad de mujeres, sobre todo ahí en la Plaza Italia, que fue el punto donde comenzó esta marcha y en columna llegó hasta la Plaza Los Héroes, donde finalmente se realizó el cierre de la jornada. Participó en esta instancia la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, que se sumó en un momento de la marcha, acompañada también de la subsecretaria de la cartera, Luz Vidal, las que destacaron el compromiso del gobierno en los avances en la Agenda de Género. De hecho, ayer hubo varios anuncios en el Palacio de la Moneda que tienen que ver también con mejoras para las mujeres. Exactamente, ya algo nos adelantó la ministra, ayer en la entrevista en vivo acá en 24 AM, también hubo manifestaciones, actividades en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en regiones, precisamente lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, lo que se vivió en Valparaíso, donde miles de mujeres se reunieron en la Plaza Sotomayor, caminaron en dirección al Congreso Nacional, en una instancia donde se reunieron con diferentes organizaciones bajo la consigna de la erradicación de la violencia contra la mujer. También vimos actividades que se realizaron en Concepción, ahí en la región del Bío Bío, donde mujeres se reunieron en la Plaza de Tribunales y marcharon hasta la Rotonda Paikaví, en distintas ciudades, entonces, regiones de nuestro país, con manifestaciones, con marchas, con actividades en el Día Internacional de la Mujer. Ahí precisamente lo que ocurrió en la región del Bío Bío, en Concepción. En tallas de la Mujer y a la región de la Mujer. En fin, la región del Bío Bío. Aquí la región de la Mujer. Aquí la región de la Mujer. Gracias.